Así siempre comenzamos nuestro programa con una frase y definitivamente lo vamos a seguir haciendo porque encabeza el sentir del programa. Y la frase dice así, ser consciente significa abandonar los juicios durante un tiempo, dejar de lado nuestros objetivos inmediatos para el futuro y tomar el momento presente como es y no como te gustaría. Mark Williams, un actor inglés, algunos que lo siguen como... Alguien en esta mesa. Sí, 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 Father Brown, también estuvo en... Y esa serie sale aquí en Colombia, sale en el canal Film and Arts, que sale tanto en Claro como... Bueno, creo que no lo tienen ya más en Claro, pero lo tenían en Claro en una época. Pero es un padre que... Y en Direct TV. Sí, es un padre que trabaja como detective. Como detective, siempre se involucra por alguna razón en... Se llama así la serie. Father Brown. Muy interesante, ahora que vamos a tener mucho tiempo... Para un pueblito así... Para ver televisión. Un poquito tranquilo, un pueblo tan tranquilo en Inglaterra, pasan muchas cosas... Mucha barbaridad. Demasiado. Pero esa palabra consciente... Sí. Yo quiero comentarles algo que viví el día de ayer, cuando estaba en el supermercado. Hicimos una compra con cierta prevención, comprar cosas necesarias sin desesperarse, sin pensar que hay que llevarse todo el papel higiénico y dejar a media Barranquilla sin papel higiénico. Que después les voy a explicar cuál es la obsesión del papel higiénico con la gente en Estados Unidos y en general. O como el señor este con su hijo en Estados Unidos que compraron 17 mil... Para allá vamos, no te me adelantes. 17 mil botellas para hacer venta. Y no se encuentra un limón en Barranquilla, ni un limón. Sin embargo, noté que la gente ayer, por lo menos ayer cuando yo estuve allí, cuando estuvimos allí, estaba bastante calmada. Compraban cosas para mantenerse, no estaban desesperadas, había suficiente comida realmente como para volverse uno loco. Pero de pronto me llamó la atención la conversación de una mujer que parecía que estuviera en su sala de la casa. Hablando y quejándose, no sé si con la institución misma o con alguien, con una amiga, de cómo el club al cual ella asocia están tomando medidas drásticas con las personas que han estado en Europa o Estados Unidos en los últimos días. Ella decía que pagaba una acción para que le dejaran entrar, que cómo era posible que iban a hacer esa diferencia, que ella pagaba su acción y que ella tenía que poder entrar. Que ahora las iban a rechazar por el hecho de que su familia viajaba al exterior. Yo decía, Dios mío. ¿Cómo es posible que alguien se esté quejando de una medida que pudiera, si no se toma en serio, pudiera comprometer a tantas personas? Sobre todo que estos clubes, hay mucha gente de la tercera edad que va a jugar, que se encuentra con sus amigos. O sea, cómo es que esta persona, si viaja tanto y si es además socia de un club tan costoso como del cual ella estaba hablando, cómo va a estar molesta porque le están pidiendo que espere un momento, que tome los días de cuarentena, para ella poder asistir al club. No, y la verdad es que ella ni siquiera debe estar en el supermercado, si ella ha estado en Europa. O sea, y además que lo hablaba a los cinco vientos, lo que es falta de conciencia, que es precisamente aquí donde vamos a apelar. Porque realmente, si tú compras 100 rollos de papel y te olvidas del resto del mundo, eso es ser inconsciente. Eso no es actuar con conciencia. Y ahora, claro, la gente va a estar pensando más en ellos mismos que en los demás, pero no se les olvide que eso se acaba. Y que si tú nos siembras y cierras puertas de esa manera, el día que tu casa llegue el problema, no vas a tener a nadie de tu lado. Cuti me estaba contando. A lo mejor esa misma persona a quien tú rechazaste es la que te va a ayudar. Entonces, hay que ser muy conscientes en estos momentos y hacer lo que te toca hacer. No hay que renegar por la situación, sino buscar soluciones.